El frío de hambre ¡Viva y hambre! Ando por la impuesta, mi vida rodando Y yo te voy a hacer mi propio destino Y hoy soy canto en tele, sí colectivo Pero en las calles confío, calor Buscando en el banco, tal vez un amor Señor chofer, le pide usted su permiso Porque canto no quiero alegrar Al laburante que va a trabajar Hoy soy canto en tele y colectivo Las calles son mil refugio y paraíso Nunca un canto debe vivir escondido Pero yo sé que no está nada perdido Porque el que canta no debe olvidar Buscar en las calles su futuro cantar No me olvidas, quiero vivir mi camino Señora, si usted me puede ayudar Unas boleditas no me vienen más Voy soy canto en tele y colectivo Fut geht's su karşıtking Y hoy esa tarea Tata aquí Unas boleditas no me vienen más